Dice, dados los vectores A que es 2U menos U B menos 3U más KU siendo U y V menos 3C Dice, hay acá de modo que A más B sea octagonal a A menos B ¿Cuál es el problema? Simplifica a ti ¿Cuánto es A? Pues A es 2 por 2, 3 menos, menos 3C 4, 6 T ¿Cuánto es? 7, 6, ¿no? B menos 3 por U más K por U esto sería menos 6 menos 9 más menos 3K 6 que es menos 6 menos 3K menos 9 suma menos 2 menos 3K y Dice que calcule K para que A más B sea octagonal A menos B o hago A más B Don PAN sería 7 más menos 6 1 menos 3K y menos 3 y A menos B sería 7 menos menos 6 sería 13 más 3K y 6 menos 5 para que sean perpendiculares esto por esto tiene que ser C entonces 1 menos 3K por 13 más 3K menos 45 tiene que ser C 1 por 13 es 13 más 3K menos 39K menos 9K al cuadrado menos 45 igual a C queda menos 9K al cuadrado menos 36K menos 32 esto podría poner más aquí menos 4K por 9K por 32 12 partido 18 menos 36 más 2 es menos 24 partido 18 y menos 36 menos 2 es menos 48 partido 18 esto es menos 4 tercios y esto es menos 24 novedores esto fue un problema solo de operar ¿dónde te has quedado a pillar? ¿qué era lo que no veía? es menos 6 hay un cerca ¿por qué? ¿no lo veía? no lo puede ser preparado ¿no? no lo veía 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 da igual que haya cámar de acá ¿sabes un número?